saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos hay un poleman de la Indianapolis 500 que augura una exhibición de grandes sobrepasos del asturiano Fernando Alonso bueno, y como dice este mismo poleman, me refiero a Marco Andretti, si alguien es capaz, bueno, en realidad Michael Andretti y bueno, si alguien es capaz de adelantar en la pista César Alonso, bueno, y estoy seguro de que Fernando Alonso va a ser la mejor remontada de la historia a la Indy 500 bueno, obviamente para conseguir su ansiada triple corona este año, porque la 500 millas de Indianapolis es la única que le queda al asturiano para ganar y completar así este famoso y complicado premio y por lo que le vuelvo a desear toda la suerte del mundo aunque sea saliendo desde la vigésimo sexta posición, así que espero que él pueda tener un buen auto un buen auto a partir de mañana viernes en los últimos entrenamientos libres previos a la carrera el domingo y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello, bueno bueno, y también dice Fernando Alonso, bueno, eso no importa bueno, uno de los candidatos al triunfo este año en la Indianapolis 500 y el poleman de 2016, James Heincliffe hizo un guiño a Fernando Alonso al valorar sus opciones de conseguir la victoria a las 500 millas de Indianapolis el domingo a pesar de la posición que tiene de clasificación, bueno, como sabemos el asturiano se convirtió en el primer corredón en chocar contra los implacables muros de hormigón del famoso circuito Indianapolis Motor Speedway durante la sesión de prácticas en el mayor espectáculo de las carreras aunque el mismísimo Heincliffe cree que esto pudo influir en el bajo rendimiento del asturiano en la clasificación la carrera según él va a ser totalmente distinta bueno, esto fue lo que dijo Heincliffe a la cadena NBC que dice así definitivamente no creo que ese accidente en las prácticas afectó a su velocidad en la clasificación definitivamente habría roto algunas de esas partes extraespeciales que necesita para ir más rápido en la clasificación pero no creo que eso afecte su desempeño en carrera bueno, es muy atrevido, tiene buenas velocidades en tráfico sabe cómo prepararse en estos coches lo vimos durante toda la semana prácticas estuvo entre los cinco primeros así que creo que ese equipo y ese piloto serán lo que se deben observar en la carrera bueno, eso es lo que dice este carismático corredor canadiense bueno, Heincliffe que hasta este año piloto del equipo ARRSP en el que ahora está el asturiano Fernando Alonso se ha deshecho completamente de los elogios con el español y bueno, esto también fue lo que dijo está mucho más atrás de lo que le gustaría estar en la clasificación pero si alguien va a mostrarle a la gente que se pueda adelantar con esos coches en esta pista el domingo ese será Fernando Alonso bueno, y hay que recordar que el español va a volver a la Fórmula 1 para el año 2021 de la mano de la escuadra francesa Renault y bueno, el mimísimo Ovetense comentó que esta podría ser la última chance que tuviera de ganar las 500 millas de Indianapolis porque Fernando Alonso no va a poder repartir su tiempo entre dos carreras bueno, sobre este tema también Heincliffe también comentó espero que no sea su último intento en la Indy 500 porque es un gran talento y nos encantaría verlo por aquí en los próximos años y bueno, una vez más repito mi apoyo hacia Alonso así que yo ya lo dije este año, aunque sea remontar aunque sea remontar espero que porque este año, aunque sea remontar yo apuesto por él para que gane las 500 millas de Indianapolis y así consiga completar su ansiada triple corona recordemos que este logro solamente lo ha obtenido Graham Hill y bueno, espero que él sea este domingo el segundo en la historia y el primero en casi 50 años y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao